No noto, sé que nos pasa algo, aunque se halles tus labios, y más rollito entre los dos, lo noto, tú siempre estás cansada y nunca dices nada, pero sé que no estoy loco y lo noto, me está matando poco a poco, lo noto, lo noto. Y lo dicen tus ojos, esos besos tan flojos que dejan un sabor amargo y roto. Y aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve, donde hubo calor y yo lo noto, puedo ser un cabrón pero no un tonto, yo lo noto. No toquen mi corazón, no sé, no va, que las miradas se caen y que mueren más. Tú y yo tenemos que hablar, porque... Que se baja, va a rolar entre nosotros. Unos dos. Unos dos. Unos dos. Unos dos. Unos dos. Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo Y cada día me siento más solo Me voy hundiendo poco a poco Todo se va la mierda entre nosotros Y yo noto, noto que mi corazón No sé, no va Que la espiral se cae y que muere el mar Y yo tenemos que hablar porque Que se va a salvarlo la vida entre nosotros Que la espiral se cae y que muere el mar Que la espiral se cae y que muere el mar Que la espiral se cae y que muere el mar Que la espiral se cae y que muere el mar Que la espiral se cae y que muere el mar